Hoy en Los Nicolaitas, investigadores de nuestra máxima casa de estudios nos hablarán sobre la conformación de la identidad nacional a raíz de la independencia de México. De esta manera iniciamos nuestro programa Orgullo Nicolaita y les comento que el 27 de septiembre de 1821 el general Agustín de Iturbide al mando del ejército trigarante hizo su entrada triunfal en la capital del país y el 28 de septiembre del mismo se instaló la soberana junta provisional gubernativa. Ambos acontecimientos culminaron el movimiento independentista, iniciado por el cura Miguel Hidalgo en 1810. Después de 10 años de guerra, la entrada de Iturbide y del ejército trigarante en la Ciudad de México vino a ser la primera celebración colectiva y una fiesta popular. Y para ampliar el tema sobre la independencia de México y la construcción de una identidad nacional, platicamos con el doctor Moisés Guzmán, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas. El tema de la identidad nacional debemos de verla como parte de un proceso. Tenemos distintas identidades que pueden ser de carácter ideológico, de carácter social, de carácter cultural. Pero en esta época de la independencia se comenzó a fraguar un tipo de identidad que tenía que ver inicialmente con la americanidad. Es decir, no nos llamábamos mexicanos, nos llamábamos americanos, porque lo mexicano nos remitía a una idea de la capital, del reino, de la Nueva España, que era México. Entonces, cuando inicia la insurrección con Miguel Hidalgo el 16 de septiembre de 1810, su llamado es un llamado a los americanos, no a los mexicanos. Porque la identidad que existía en aquella época estaba definida por la cuestión geográfica, la América septentrional. Corrió el tiempo y la dirigencia insurgente, primero con Rayón y después con Morelos y al final con los constituyentes de Chilpancingo a Patxingán, definieron mejor esta identidad y la restringieron a la América Mexicana. Y posteriormente pasó a República Mexicana. Y entonces, todos los que apoyaban el proyecto independentista de Miguel Hidalgo, se fueron uniendo, congregando en esta idea, ¿verdad? De que formaban parte de una identidad que posteriormente llamamos identidad nacional. La nación es un proceso de construcción colectiva. En aquella época, la idea de nación estaba muchas veces delimitada a la cuestión étnica. Se decía que era de nación otomí, de nación náhuatl, de nación tarasca, pero no de nación mexicana. Y con el correr del tiempo, durante la guerra, la idea de nación se fue transformando en la idea de nación reino, de espacio o entidad política. Por eso, cuando llega la independencia, el primer nombre que va a tener este país es Imperio Mexicano. Esa es su primera identidad política que va a tener. Y todos los que habitaban en ese Imperio Mexicano eran ciudadanos del Imperio, ¿verdad? Posteriormente, después de la caída de Iturbide, se va a establecer la Primera República Federal y entonces ya será la República Mexicana o Estados Unidos Mexicanos. Ahora, otra cosa importante que ocurre en esta época de la independencia, que tiene que ver con la identidad, es la conformación, la construcción, la invención de símbolos, colores y emblemas de identidad. Y el primer símbolo es el del águila, el águila mexicana. El águila que se usaba en las banderas, o en los sellos, o en las monedas que mandaba acuñar la insurgencia. Pero también en los colores, que fíjense ustedes, curiosamente, los colores de nuestra actual enseña nacional, el verde, blanco y rojo, no provienen del proyecto insurgente. Sino del movimiento trigarante, que Agustín de Iturbide inició en febrero de 1821 en el pueblo de Iguala. Sin embargo, la insurgencia tuvo sus propios colores y símbolos de identidad. Y esos colores eran el blanco y el azul celeste. Nuestra bandera pudo ser parecida en colores a la argentina, a las centroamericanas, a la uruguaya. Porque eran los mismos colores de la identidad hispánica, de la cual formaba parte la Nueva España. Y desde luego, tanto el escudo como la bandera sufrieron transformaciones. De pronto había un águila coronada, de pronto un águila sin corona, de pronto un águila con una serpiente en el pico. Y fueron representaciones simbólicas. Como ocurre con otros movimientos políticos en la insurgencia mexicana, el manejo del tiempo y la fijación del calendario revolucionario son actos imperativos. No admiten más fechas y conmemoraciones que las que dicte el movimiento triunfador. Por esa razón, la fecha de la consumación de la independencia por Iturbide fue asumida como la definitiva del proceso insurgente y como el momento fundador. Para mí, Miguel Hidalgo. Porque fue el que inició, más que nada, todos estaban juntos como que en la conspiración, pero más que nada el líder del movimiento fue Miguel Hidalgo. Y tener como que el valor de rebelarse y de juntarlos a todos para el grito y todo eso, para iniciar el movimiento, para mí es de los mejores héroes. Bueno, para mí en lo personal, como ciudadano de este país, creo que recordar la independencia de México es recordar parte esencial de las raíces de nuestra cultura y de lo que ahora somos como mexicanos. Es innegable que ahora este país es lo que es por el resultado de los movimientos y ese primordialmente que fue el que dio el inicio a que hoy tengamos una nación independiente. Finalmente, lo que es la cultura, los valores y todo lo que nos caracteriza como mexicanos es consecuencia de esos movimientos. Es una fecha importante porque nos recuerda cómo lucharon para que nosotros fuéramos libres, pero en este momento sí me da un poco de tristeza porque ya no nos queda esa libertad así como tal. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo será sede del primer encuentro de responsabilidad social en las universidades mexicanas y de manera conjunta con diversas instituciones de educación superior, convoca profesores, investigadores, autoridades y administrativos a este evento a realizarse los próximos 13 y 14 de octubre. Mesas de trabajo, ponencias y conferencias bajo las temáticas de responsabilidad social en la docencia, en la investigación, así como en la extensión y gestión serán impartidas por expertos nacionales y de América Latina. La inscripción de ponencias y asistencia al encuentro es gratuita en la página www.encuentrorsu.umich.mx Nos desgastamos como pastillas de jabón entre las manos Nunca nos dimos lo mejor y nos cansamos Los sentimientos patrióticos tradicionales, la idea de compartir territorio, lengua, religión y pasado, se integraron al proyecto moderno de constituir una nación soberana dedicada a la persecución del bien común, apoyada en la insurgencia libertaria y en el pensamiento político moderno. La nación se asumió libre y asumió un porvenir para realizar un proyecto histórico propio centrado en el Estado autónomo y en la nación soberana. A partir de entonces, más allá de las pugnas políticas y de las contradicciones internas, la nación se contempló como una entidad territorial, social y política que tenía un origen, un desarrollo en el tiempo y un futuro comunes. El surgimiento de una entidad política que integraba en sí misma las diferentes partes de la nación y fue el nuevo sujeto de la historia que unificó la diversidad social y cultural de una manera conjunta, una identidad nacional. Las personas que colaboraban con la insurgencia nos fueron legando y fueron difundiendo a través de impresos, a través de monedas, a través de banderas, a través de distintas formas de difusión de esos símbolos de identidad. Y entonces, el águila, que era un símbolo muy fuerte que venía desde la época prehispánica, ¿verdad? La insurgencia la hizo suya para identificarse con la mexicanidad. Y en algún momento, la imagen del águila también fue asociada con la imagen de la Virgen de Guadalupe. Porque no debemos olvidar que en la época de la independencia, la Virgen de Guadalupe fue un fundamento de la identidad de los mexicanos de esa época. Entonces, todos estos elementos estuvieron presentes durante la época de la independencia, entre 1810 y 1812, y hay otra cosa importante también a considerar como elemento de identidad, que es el culto a los héroes. El culto a los héroes que promovió Ignacio López Rayón y que fue el primero que conmemoró el 16 de septiembre de 1812 en Huichapa, en el actual estado de Hidalgo. Allí hubo discurso, allí hubo sermón, allí hubo misa, allí se recordó a los héroes que nos dieron padre por primera vez en nuestra historia. Y ese culto a los héroes prosiguió en los años posteriores, en Chilpancingo en 1813, después la Junta Subalterna en Zacapu recordaba los aniversarios de Hidalgo y Allende. Y ya después de la independencia, veremos cómo el 16 de septiembre va a ser una fiesta cívica que va a tener el carácter de fiesta cívica nacional. Y entonces, la conmemoración del 16 de septiembre a través del discurso cívico, donde participaban oradores, en donde estaban presentes las autoridades civiles y eclesiásticas inicialmente, fueron conformando una cultura cívica que le fue dando a este país una identidad porque año con año les recordaba su historia, les recordaba el inicio de la insurrección del padre Hidalgo, las instituciones políticas que se crearon en esa época, la muerte de grandes caudillos como Mariano Matamoros, José María Morelos, Javier Mina, Benedicto López y muchos otros. Y entonces, para una sociedad poco alfabetizada, como era la mexicana en esa época, era muy importante escuchar los discursos, porque allí recordaban su historia. Y a partir de esa memoria, iban fortaleciendo su, perdón, a partir de ese relato, iban fortaleciendo su identidad. ¿Y el primer desfile, por ejemplo, cuándo? El primer desfile, yo creo que todavía requerimos investigaciones históricas para poder determinar cuál fue el primer desfile. Generalmente se piensa que la primera gran parada militar es la que hizo Iturbide cuando entró a la Ciudad de México en 1821. Sin embargo, hay otra gran parada militar que hicieron los oficiales realistas con Félix María Calleja en 1812, poco después de la toma de Zitácuaro, en enero de ese año, y que entró con toda una, o sea, con todo su ejército a la Ciudad de México. Y entonces, eso también es un desfile militar, ¿verdad? Tendríamos que ver cuál es el primer desfile que organizaron las autoridades para recordar esto. Esto todavía tendría que investigarse. Pero como hecho histórico, el de Iturbide en el 21 y el de Calleja en el 12. No hay otros desfiles parecidos en esa época al de estos dos.